una forma de hacer una fusión entre por ejemplo dos escenas también que sería vamos a poner en una un cubo esta se va a llamar escena 1 creamos una segunda escena para no complicarnos la vida la vamos a hacer a copiar exactamente igual y lo que voy a hacer es quitarle esto y ponerle una susana Bueno, o sea, ahora tenemos escena 2 y escena 1. El cubo y la 2. Y ahora vamos a crear otra escena más. Como digo, se puede empezar de cero, poner el fondo y cambiarlo de eso, pero de momento lo voy a hacer copiando para que sea más rápido. Esta sería, dijésemos, el montaje, ¿vale? Entonces, montaje, esto lo podemos quitar. El tiempo de duración sería el doble que las otras dos, o sea, 500 o si la otra tiene 1000 o 2000, lo que sea, o sea, para sumar 2. Y entonces lo que se hace es el video sequencer editor. Control T para cambiar a frames. Aquí tenemos la opción de ver tanto el resultado como lo que trabajamos. Y sería añadir escena, la escena 1, que como vemos va hasta aquí. Y ahora vamos a poner aquí en este lado, añadir escena 2. Esto terminaría en el 460, más o menos. ¿Vale? Entonces lo que... Hay varios efectos de transición ya directamente, o sea, esto cuando llega aquí, a ver, no sé, aquí está el cubo, cuando llega aquí cambia, ¿no? Entonces, si seleccionamos este más este presionado, sí, tenemos añadir... Hay el efecto normal que sería el fade in and u, o sea, principio y final que lo que hace es que crea una transición desde uno al otro. El orden de que se selecciona sí que influye. Entonces, en este caso, el cubo al otro objeto. Vamos a ponerlo más para aquí, que se vea más. Entonces, esto sería que si le doy a la animación, lo hago más grande para que se vea. Si le doy a la animación, cuando llega a esta parte, hará un fundido con el otro. Hay varias opciones, o sea, en Strip, no, en Añadir, Efect Strip. Ahora porque he añadido esta, pero vamos a quitarlo. Vamos a empezar de cero. Uno. Añadimos escena uno. Y aquí añadimos escena dos. Hay ejemplos, por ejemplo, Efecto Strip, Color Mid, no, este lo sería bien. Transición por Cruz o Gamma Cruz. Cruz. Esto también es más o menos como un fundido. Que dijésemos, abarca toda la escena. Hay varias, hay varias opciones. Y también depende cómo le pongas el orden. Si se lo pones al revés, Añadir, Efecto. Si, por ejemplo, los fondos fueran transparentes. Me parece que también hay otra opción. Ahora mismo no. Pero ves aquí. Sí, bueno, hace más o menos lo mismo. ¿Y qué más había? No me acuerdo ya. Transformación de... Vipe sería de arriba a abajo, ¿no? O sea, hacer la transición que corta la pantalla. En este caso lo echo al revés. Una a la otra. Añadir, Vipe. Y esto sería aquí. Cubo. Y cortaría de una a la otra. Luego también te he puesto que se puede hacer por materiales también. Pero bueno. Hay muchas formas. Hoy en día se puede hacer de muchas formas. De momento nada más. No.